Oh, que siente mi vida, que venga mi herida, que camina solamente sobre ti. Y me lleva como si me abriera, paso entre la selva como un rey. Casi sin saber, de mis asuniladas que hará, abriéndose el camino en mi corazón. Casi sin saber, de mis asuniladas que hará, transformando el mundo en un segundo. Oh, que siente mi vida, que venga mi herida, que venga mi herida, que camina solamente sobre ti. Y me lleva como si me abriera, paso entre la selva como un rey. Casi sin saber, de mis asuniladas que hará, abriéndose el camino en mi corazón. Casi sin saber, de mis asuniladas que hará, transformando el mundo en un segundo. Casi sin saber, de mis asuniladas que hará, transformando el mundo en un segundo. Casi sin saber, de mis asuniladas que hará, transformando el mundo en un segundo. Casi sin saber, de mis asuniladas que hará, transformando el mundo en un segundo. 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 Casi sin saber, de mis asuniladas que hará, transformando el mundo en un segundo. Casi sin saber, de mis asuniladas que hará, transformando el mundo en un segundo. Casi sin saber, de mis asuniladas que hará, transformando el mundo en un segundo. Casi sin saber, de mis asuniladas que hará, transformando el mundo en un segundo. Casi sin saber, de mis asuniladas que hará, transformando el mundo en un segundo. Casi sin saber, de mis asuniladas que hará, transformando el mundo en un segundo. Casi sin saber, de mis asuniladas que hará, transformando el mundo en un segundo. Casi sin saber, de mis asuniladas que hará, transformando el mundo en un segundo. Gracias por ver el video.